¿Qué es la cabeza del león? En ese minuto todavía ni siquiera había un niño, pero esa fue la imagen que vi, me llegó. Entonces es una imagen que nunca me pude explicar bien, por qué el niño tenía que meter la cabeza dentro de la boca del león, pero la quise mantener, que es la escena donde Malaquía le dispara al león, y la entendí mucho después, la entendí cuando el libro ya estaba publicado. Recuerdo haberse lo comentado a los editores, ya entendí por qué tenía que meter la cabeza dentro del león, pero no lo voy a decir porque eso puede crear interpretación de cada lector. El proceso de escritura de Tony Ninguno tardó como unos cinco años. Digamos que la primera idea apareció en el año 2010, cuando escuché a una compañera de un taller de cuentacuentos contar el marco narrativo de las mil y una noches, o sea, la historia de Chersa, que se casaba con el rey y le contaba historias, y yo no lo conocía y me fascinó. Desde ahí quise escribir una historia donde alguien contara los cuentos de las mil y una noches, pero en una época contemporánea. Pasó mucho tiempo hasta que llegara el circo a instalarse, que finalmente terminó siendo muy importante, apareciendo hasta en la portada, pero no era como la idea original, se vino un poco después. Luego el libro estuvo terminado como en el 2014, participó en un par de concursos, y siguió variando hasta que La Pollera aceptó su publicación, y ahí tuvo como su edición final. Ahí fue dividido finalmente en tres partes, se sacaron los capítulos interiores. Todo ese proceso, desde que la idea, hasta que fue publicado, fue de octubre del 2010 a julio del 2016 cuando se publicó. Lo más difícil de todo el proceso, yo creo que fue entender que la que quería contar la historia era la niña, porque yo no quería escribir en primera persona desde la voz de una mujer, porque me parecía muy difícil. Y eso que yo creo que fue lo más difícil, pero creo también que era necesario. Sí, Tony Ninguno tuvo otro título, no duró demasiado, pero se llamaba La Noche Siguiente, que tenía mucho sentido porque, bueno, Cher Sade cuando cuenta su historia siempre dice en el libro La Noche Siguiente, Cher Sade volvió a contar la historia, o continuó la historia que había dejado sin acabar, y aparece siempre este tema de La Noche Siguiente, que en el fondo nunca llega. Y acá era un poco lo mismo. Pero La Noche Siguiente peleaba contra Tony Ninguno, y cuando lo puse en discusión a familiar o amigos, Tony Ninguno ganaba porque La Noche Siguiente como que no decía mucho, y Tony Ninguno, tampoco decía mucho, pero era mucho más misterioso. No sé como para dónde iba eso. Pero La Noche Siguiente igual se mantuvo porque es el título de la segunda parte. Fue el único título que le compitió al que finalmente tiene. De comentarios de lectores, los que más me gustan y recuerdo son interpretaciones sobre el final de la novela. No los voy a comentar ahora, obviamente, pero han habido unos bien bonitos, muy hermosos y muy distintos también. Y recuerdo una mujer italiana que leyó la edición italiana que hizo Edicola de Tony Ninguno, Tony Nessuno, que cuando estuve en Italia me abordó para preguntarme si era necesario, 100% necesario, que hubiera abuso sexual. Y yo me lo pregunté, y me di cuenta de que sí era necesario, porque así como el Tony Ninguno está buscando otra realidad en su mente para salir de la que tiene, en la que sufre, la niña también tenía que tener una realidad de la que quisiera salir. Aunque era feliz en el circo, tenía que tener algo que la quisiera hacer, imaginarse o vivir en otra dimensión. Por eso era necesario, y por eso no está ahí esa escena o esa característica del libro como morbo o porque sí. Era muy importante que estuviera. Recuerdo esa conversación.